hay ciertos diseños en estos robots que no conseguimos entender esperamos que pueda explicarnos el por qué puede bailar cantar inflar globos con la punta de los dedos reproducir canciones puede incluso dispensar helado con todo respeto esos diseños son justo lo que nos da curiosidad ¿Nuevo juego? Daddy, ¿por qué no me dejaste jugar con ella? Bien Bienvenido a tu primer día en tu nuevo y excitante trabajo Si nos descubriste por un anuncio en el periódico o por una apuesta, te damos la bienvenida Gracias Seré tu guía personal en este trabajo Fui el modelo 5 de los ingenieros robóticos en reparaciones Pero me puedes llamar ingeniero Tu nueva carrera promete Desafío, intriga y oportunidades de conserje sin fin Por favor, pon tu nombre como se ve sobre el teclado Esto no se puede cambiar después, así que por favor ten cuidado Tengo que poner Mike, pero ¿y dónde está la M, la I? O sea, no hay ninguna letra para escribir Mike Parece que tuviste problemas con el teclado Veo lo que intentaste escribir y lo autocorregiré para ti Un momento Bienvenido, Huevos Benedicto Huevos Benedicto Debe ser que tengo cabeza de huevo Otra vez esto se cae Necesito sujetarlo Puedes abrir el elevador usando ese brillante, rojo y obvio botón Hay que empezar Déjame llenar este aterrador silencio con algo de historia Gracias al masivo éxito y al cierre desafortunado de Fredbear's Pizzeria Era claro que el escenario estaba vacío Inaugura la obra para una nueva compañía en entretener niños A diferencia de nuestros otros establecimientos Nuestros animatrónicos son alquilados para eventos privados durante el día Y es tu trabajo poner a los animatrónicos en buen estado antes de la siguiente mañana Bien Estás ahora en la sala de control principal Que es en realidad un espacio que cruza entre estos dos cuartos de espectáculo Ahora empecemos con tus tareas diarias Mira la ventana a tu izquierda Este es la galería de Valora Cuarto de ejercicio y fiesta Anima a los niños a bajar de peso y a disfrutar pizza Encendamos la luz y veamos si Valora está ahí Presiona el botón azul del módulo a tu izquierda Deba no entendí ni mierda Creo que dijo eso Oh parece que Valora no se siente bien para bailar Vamos a darle un poco de motivación Presiona el botón rojo ahora para administrarle una descarga eléctrica Electrocútala de nuevo Pero no está Chequea a ver si está otra vez ¿Qué dijo? Bueno esos no están activos Excelente Valora se siente como ella misma y estará lista para bailar mañana Ahora mira a la ventana a tu derecha Este es el Funtime Auditorio donde Funtime Foxy juega con los niños Enciende la luz Veamos si Funtime Foxy está de ánimos No está Luce como si Funtime Foxy se está tomando el día libre Vamos a motivarle a Funtime Foxy con otra descarga controlada No está Intenta otra descarga Ahí está, ahí está Parece que Funtime Foxy se encuentra bien para trabajar Buen trabajo Enfrente de ti hay otra ventilación Ve a través de ella para alcanzar el cuarto de control de Circus Baby Bien No sé si quedarme callada Quieta Al otro lado del cristal se encuentra el Circus Baby Auditorio Vamos a ver si Circus Baby está de buen humor Bueno vamos a darle pues Parece que las luces de fondo no funcionan pero podemos arreglarlas luego Vamos a darle a Circus Baby una descarga controlada Vamos a ver si está Intenta otra descarga controlada Intenta otra descarga controlada Jajaja otra más ¡Y tú basta! ¡Qué desastre con este micrófono! Gran trabajo Circus Baby Sabíamos que podíamos contar contigo Esto concluye tus labores de hoy Por ahora ya no te necesitamos más De otra manera pudieras enojarte y no querer volver Por favor, vete usando el ducto de atrás y mañana nos veremos de nuevo Bien ¿Y esos golpes? No sé si caminar o no No sé si caminar o no Cállate, sapo Zapa No puedo ver para atrás No puedo ver para atrás No puedo ver la vida de Vlad y su mamá ¿Qué importa? Tienes que ser parte de la vida de tu hijo. Soy un viejo hombre, Clara. No puedo ser padre. Bueno, entonces, al menos pate a su apoyo de tu hijo, ¡eh! ¡Eso! ¿Vale a Vlad y su mistress distressed find common ground? ¡Suscríbete a la próxima!